Este es el intercambiador de la terminal de transporte de Cúcuta y nos dirigimos hacia la ciudadela Juan Atalaya porque hoy es tan de aniversario compañero, 147 años, cumple la ciudadela más grande de Colombia, uno de los sectores más populares de la ciudad. Y así está a esta hora de la mañana la llamada a la subida del indio que nos da la entrada a la ciudadela de Juan Atalaya que entre otras cosas sabemos que escoge alcalde por su extensión, por la cantidad de ciudadanos en este sector, que es más de media Cúcuta, exactamente, esta es la subida del indio. 400 mil habitantes aproximadamente, mal contados, puede tener la ciudadela Juan Atalaya. Bueno, seguimos insistiendo, este lado donde vamos, en este sector, es un sector muy peligroso, mucha atención muchachos porque le puede caer un ladrillo del cerro, usted frena, para y bajan y lo atracan. Otra manera de atracan también. Exactamente, estamos en vivo pasando esta zona peligrosa, también acá donde vamos, por ejemplo esa buseta que va adelante corre peligro de que la atraquen, en esta zona se dan muchos atracos también a pasajeros de transporte. transporte público de bucetas, alerta conductores. La presencia de la policía por este sector. Me muestra, han visto ustedes amigos televidentes, seguidores en las cámaras, alguna patrulla en este sector plagado de atracos. Ninguna. Ninguna. Y eso yo sigo insistiendo, hasta sospechoso es, hasta sospechoso es el tema de los cuadrantes. Mire Gabriel, ya que estamos hablando de seguridad, de atracos, quisiera hacer un servicio social y se trata de un robo, porque fue un robo de esos que llaman de cosquilleo, en el sector de Alejandría, y fueron hurtados los documentos de Carlos Arturo Torres Nieto. Ese es nuestro compañero Coco, le robaron la licencia de conducción, la cédula de ciudadanía, perdió absolutamente todos sus documentos, y él está solicitando a las personas que puedan tener acceso, Gabriel, un número telefónico 320-450-1084, está dando gratificación a las personas que puedan recuperarle algunos de los documentos que le fueron hurtados en el sector de Alejandría. Mucho cuidado, porque se están presentando cosquilleos, es la modalidad más frecuente allí en el sector de Alejandría, esta persona fue víctima del cosquilleo, y perdió absolutamente la billetera con todo su documento. Bueno, seis de la mañana, cincuenta y siete minutos, tres minutos nos separan de las siete de la mañana, estamos en Atalaya, feliz cumpleaños Atalaya, orgullo cucuteño, vamos a pasar por un sitio icónico, no solo el intercambiador de Juan Atalaya, sino la ferretería El Palo. La redoma del palustre se llama, Gabriel, más conocida como la redoma del palustre, sitio icónico, sitio referencial para todos los habitantes del sector de la ciudadela Juan Atalaya. Aquí estamos al frente del legendario palustre, pasando por encima del puente intercambiador vial de Juan Atalaya, o la redoma del palustre, aquí está este puente atirantado, que se hizo en la gobernación de Edgar Díaz. Un senador de cambio radical, que tenemos que tenerlo en la lupa, porque se vienen elecciones en Corponor, señores. Atalaya, y todo lo que significa en sus ciento setenta y tres cuarenta y ocho, no sé por qué le pusieron ciento cuarenta y ocho años. Tenemos orgullo de tu historia y de nuestra gente luchadora. Estamos en la zona del Paseo Rojinegro, y vamos a parar en el puente peatonal para contarles una situación de espacio. No tenemos ningún afán. Esta es una zona ya reconocida por la cantidad de canchas, algunas de ellas convertidas en parqueaderos, con algunos convenios que la administración municipal nunca se le ha dado la gana de revisar. Mire que aquí a la izquierda vemos un parqueadero de camiones. Aquí hay sede del CDI, aquí hay sede de bomberos, Cúcuta, aquí hay sede de la policía, aquí hay en este sector sede de víctimas. Y este es el puente peatonal que nadie utiliza en la ciudad de Guanatalaya. ¿Recuerdan la noticia de la semana anterior en donde este puente por donde estamos pasando iba a empezar a generar comparendos para los peatones? Pues todavía no, señor. Pues todavía no ha generado, pero no están utilizando el puente peatonal la gente de Atalaya. ¿Qué decir de Villa del Rosario? Sin embargo, en este momento estamos en la bella ciudadela de Juan Atalaya. ¿Y a cuánto tiene este Paseo Rojo y Negro, Gabriel? ¿Cómo es denominado esta...? Este Paseo Rojo y Negro tiene más de 25 años. Ha sido... Representativo, ¿no? Sí, es la vía principal de Atalaya y también aquí confluyen varias entidades del orden regional y del orden local. Mira, estamos pasando, por ejemplo, por uno de los coliseos cubiertos de aquí, Rojo y Negro. Estamos pasando por la zona de comida de Natilán. Natilán, famoso sitio también de la ciudad de la Juana Atalaya. Se mueve mucho el sitio de establecimientos nocturnos, ¿no, Gabriel? Tiene mucha vida nocturna este sector, sobre todo sectores para comidas, restaurantes y también algunos sitios... Mire, subestación de policía de Juan Atalaya. Estamos en vivo pasando por la subestación, que alguna vez fue objeto de atentados, de amagas de explosivos. Miren ustedes las vallas de seguridad y aquí contiguo queda la sede o la subestación del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, que presta su servicio a la ciudad de la de Juana Atalaya. Hoy, de cumpleaños, Atalaya, felicitaciones a todos los atalayeros. Tenemos muchos amigos... O atalayenses, ¿cómo es el gentilicio? Atalayeros o atalayenses, se puede... Mire, tenemos muchos amigos en Atalaya, del colegio, del fútbol, del baloncesto... En el sector de Claret, tengo mucha familia yo. Saludos a todos. Saludos especial a todos, a Barrio Comuneros, a Antonia Santos. Es que el Barrio Claret... Los Olivos, mejor dicho. Miren ustedes, aquí llegamos al Cuerpo de Bomberos, a la subestación de bomberos... Aquí estamos entrenando máquinas, aquí de bomberos. Veo una bastante nueva, una bastante sofisticada, que está instalada, está parqueada aquí en la estación de bomberos. De la ciudadela, Juan Atalaya. También funciona hace varios años, esta estación de servicio. 173 años de la ciudadela de Juan Atalaya. Hoy jueves 21 de septiembre. Hoy habrá actividad aquí, lo organiza la alcaldía de Cúcuta, en el colegio integrado Juan Atalaya, a las 11 de la mañana. A propósito de colegios de Atalaya, vamos a recorrerla. Vamos para el lado de Motilones. Vamos para la quinta de Motilones. Miren, de 173 años, a propósito de Atalaya, en la próxima semana les voy a mostrar... Y hoy quiero aprovechar para anunciar y denunciar el cartel de los rectores de los colegios públicos en Cúcuta. La Secretaría de Educación de Cúcuta es un nicho de corrupción impresionante, señor Roger. Usted es un irresponsable. Aprovechándose de la incompetencia del alcalde de Cúcuta, lo que están haciendo en materia del PAE. Le entregaron el PAE al mismo de siempre. Va con coca, no digo más. Los rectores, hay rectores, Diego, hay rectores en colegios de aquí de Atalaya que tienen la familia trabajando en el colegio. La prima es la portera, la secretaria es la tía. Es un tráfico de influencias impresionantes. El aseo de los colegios donde les llega plata para los utensilios, se lo ponen a comprar a los funcionarios. Es una verdadera red de corrupción la que hay. Y la otra semana estaremos hablando de eso en Cero Censura de TV Cúcuta. El mercado de Claret. Estamos de cumpleaños, 173 años en la ciudad de la Juana Atalaya. Y esto es icónico también. Así como desordenado, pero icónico. El mercado de Claret. Muchísima gente, Gabriel, en este sector de la ciudad de la Juana Atalaya. Y este no sé si funciona con turno o funciona diariamente este mercado que está ubicado aquí en este sector de Atalaya. Estamos recorriendo uno de los canales principales que está ubicado. Este es el que conecta entre Claret y Motilones. ¿No, Gabriel? Este canal que estamos recorriendo a esta hora. Muy poca circulación en esta zona de la ciudad de la Juana Atalaya. Pero mucha gente en el mercado. En el mercado que se instala allí en la cancha del barrio Claret. Saludos a nuestros televidentes. Gracias por el apoyo. Quiero saludar a los suscriptores de YouTube que están conectados a esta hora de la mañana. Gracias por el apoyo. En YouTube estamos en vivo y en directo. A los siete y once de la mañana estamos recorriendo el sector de Ospina Pérez Gabriel de la ciudad de la Juana Atalaya. Hoy aprovechando un aniversario más de su fundación. Me dicen que por aquí en la ciudad de la Juana Atalaya ha mejorado un poco la seguridad en los últimos días. No han descendido de manera lotable los índices delincuenciales, pero por lo menos lo que son los hurtos y los homicidios han bajado en los últimos días y en las últimas semanas. ¿Sabe dónde se están registrando hechos delincuenciales graves, Gabriel, en la avenida del Río? Están reportando muchos cambuches, construcción de cambuches, tráfico de estupefacientes, personas que están rondando las urbanizaciones. Y ayer atacaron a bala a una persona que estaba rondando por la avenida del Río. Dicen las autoridades que al parecer es por la disputa del territorio allí en este sector que está justo al lado del río Pamplonita. Siete y doce minutos de la mañana, señor. ¿Le parece si nos vamos a hablar con la gente de Atalaya? Me parecen perfectos, sí señor, con gusto. Y ya vamos con más noticias porque tenemos una denuncia delicadísima, triste, de la Policía de Tránsito de Cúcuta que estaría persiguiendo, partiendo, como dicen los conductores, a los conductores venezolanos. El tachirense que entre a Cúcuta lo vacunan en donde sea y ya les voy a presentar un audio. Estamos en vivo y en directo, esta es la cancha del barrio Ospina Pérez, cancha gramillada. Recordemos que estamos de cumpleaños en Atalaya, ciento setenta y tres años de la ciudad de la Fuerza Atalaya. Bienvenido a TV Cúcuta, ¿sabía que estamos de cumpleaños en Atalaya? Sí, claro. ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad de la? Todo. En Atalaya, ¿usted en Atalaya no necesita ir al centro? Miren esto que nos dice el señor con toda la razón. En Atalaya no necesita ir al centro. En Atalaya lo que falta es una alcaldía, cajero. Pero se la miren, se consigue todo. ¿Sabes qué me estoy acordando de Chacón? Que estaba proponiendo que esto sea un municipio. Chacón, porque Marta ahí no es el que piensa, ahí es Chacón. ¿De seguridad cómo estamos? Ese sí hay un problemita ahí, ¿no? Un problema bastante con la inseguridad, mucha inseguridad en las noches. En la cancha es para los niños, para las familias, pero de verdad a uno le da miedo salir. ¿Usted le regalan una casa en Quinto Oriental? ¿No se va? Obvio que no. Es una taladense feliz aquí. Yo en Atalaya consigo de todo. Tengo acá en Atalaya desde el 82 y vivo tranquilo. Miren esto es lo que nos dice el señor. Aquí falta escajeros. Muy sabroso. Señores de los bancos, faltan escajeros. 173 años de Atalaya. Hasta ahora me desayuno. Buenos días, ¿cómo está? Pero está feliz en Atalaya. Ah, sí, aquí. Ya llevo 40 años. 40 años de estar aquí. ¿Qué es lo que más le gusta de la Ciudadela? Pues todo, pero más ahorita la organización es mucho caro, los servicios. Está llegando caro el gas, la luz, el agua, todo. Mejor dicho, no vamos a abasto. Sí, tiene mucha razón. Bueno, ¿cómo vive usted aquí en la Ciudadela, Juana Atalaya? ¿Vive feliz, vive contenta? Bien, hasta ahorita no veo problemas ni nada. ¿En qué sector vive de aquí? Aquí nomás, 97, de Buenos Aires. Del barrio Buenos Aires. Bueno, hay problemitas de seguridad, eso sí. Sí, de seguridad sí, pero ¿para qué? Bendito sea el señor, no ha tenido problemas con vecinos ni nada. ¿Para qué? Ha sido un barrio bonito para mí. ¿Qué ha escuchado de actividades para hoy? ¿Va a haber celebración? ¿Va a haber algo? No, no he escuchado nada. Bueno, la última pregunta es la que le hice al señor. Imagínese, si a usted le regalaron una casa en el barrio La Ceipa, ¿usted no se va? Yo me voy, pero... Se va, puse la casa, pero aquí no se va a vivir. Y aquí el barrio no me voy. Claro que sí, mi señora. Muchísimas gracias, felicitaciones. Va a la Ciudadela de Juana Atalaya, 173 años, y nosotros caminándola. Esta es la avenida... La quinta. Esta es la quinta, la que llama a uno la quinta de motilones. La principal. Esta es la principal, la quinta de motilones. Vamos a caminarla, muchachos, para que vean. Miren, este señor nos dijo muchas cosas interesantes. Aquí solo falta una alcaldía, pero están pidiendo cajeros. Pero es muy desabroso. Está pidiendo cajeros. Miren, los gerentes de Bancolombia, de Bavivienda, de Bancolombia, de la vivienda, de los grandes bancos. De Cursales, aquí en Atalaya. Se necesitan unos bancos aquí, cajeros. Porque, verdad, la gente dice, no necesito ir a Cúcuta. Aquí hay de todo. Es que miren, supermercados, faltas de notarías, bancos. Y, verdad, que da gusto escuchar a la gente hablando con tanto orgullo de la ciudadela de Juan Atalaya. A esta hora de la mañana estos locales no han abierto, porque aquí es un movimiento nocturno grande. Esta es la quinta de motilones, la famosa quinta de motilones. Esa es una vía arteria principal de la ciudadela con una potencialidad comercial impresionante. La quinta de motilones. Hoy estamos de cumpleaños y nos vinimos a caminar a Atalaya, que tiene sus problemas. Y aprovechamos también los cumpleaños para significarlos, para reportarlos y decirle a la gente, de aquí falta seguridad, pero aquí falta también mucha organización en materia de movilidad, de pavimentación de vidas, y sobre todo el gran problema de todo el país, la seguridad. Si no hay seguridad, pues es muy complicado el tema. Pero aquí Atalaya, los atalayeros, viven felices, viven felices, viven totalmente felices. Estamos en vivo y en directo, ya nos vamos que traemos una fila aquí en este momento. Y nosotros seguimos con más información. Les cuento.